en el cual les voy a mostrar que aparece si nosotros presionamos alt y el número 45 entonces lo que hay que hacer es presionamos alt que es este botón de acá abajo alt y presionamos el número 45 manteniendo presionado alt entonces presionamos alt y 45 después de poner el número 45 sueltas alt y nos aparecerá el signo de menos